Noticias del Táchira 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 Es decir, se esperan precipitaciones para las próximas horas. Efectivamente, precipitaciones, lo que va el día de hoy es lo que se tiene. Según los modelos meteorológicos, ya lo que es el sábado y domingo, desciende un poco porque ya ingresa lo que son vientos hacia lo que es el sureste de nuestro estado. Noticias del Táchira.